Hola, a continuación te voy a explicar sobre cómo instalar un servidor virtual en una empresa proveedora de esta clase de servidores. Específicamente en este video hablaremos de High Velocity, una empresa la cual actualmente está patrocinando este video. En la descripción de este mismo vas a encontrar unos links que te pueden dar beneficios únicos para este video. Espero que veas la descripción y aproveches estos beneficios. ¿Qué es High Velocity? Es una empresa que ofrece servidores virtuales en distintas ubicaciones. De hecho, entre sus beneficios se cuenta con una red ultra rápida de más de 2 terabits por segundo, sin tarifas de instalación o compromisos de largo plazo. Las empresas proveedoras de servidores VPS contratan centros de datos en los cuales tienen ciertos beneficios de infraestructura. Cuando tú contratas un VPS dentro de estos proveedores, obtienes también estos beneficios. De hecho, también puedes conectarte vía una API pública para gestionar tu cuenta de High Velocity, una red privada entre muchos sistemas operativos a escoger o instalar un sistema operativo personalizado. Tienes un amplio ancho de banda para el tráfico, envíos, recepciones de información, descargas, etc. Y una atención a clientes 24 horas con servidores de alta calidad ubicados en distintas partes como Los Ángeles, Tampa, Florida, Nueva York, Estados Unidos, etc. Tienen sus centros de datos distribuidos para que elijas el más cercano con base a tus necesidades. De hecho, actualmente esta plataforma está en constante cambio. Te recomiendo que revises qué planes de servidores cloud ofrece porque los precios suelen cambiar conforme pasa el tiempo. De hecho, mi parte favorita de High Velocity es que tiene un precio increíblemente bajo comparado con el beneficio que te ofrece. Así que, primero empecemos cómo contratar un VPS. En esta plataforma tienes que crear una cuenta. Te recomiendo que entres al link en la descripción. Vas a ver algo más o menos así. Vas a tener diferentes servidores disponibles. Entonces, dependiendo de cuando veas este video, vas a ver algunos más económicos, algunos más caros, con base a disponibilidad de High Velocity. Vemos que existen servidores de precios muchísimo más altos. Si los ordenamos del precio más alto al más bajo, estamos viendo servidores de hasta casi 900 dólares mensuales. Pero con 64 núcleos, 256 GB de RAM, etc. Hay mucha cantidad de opciones. El que en este video vamos a probar es un servidor de Intel con 4 GB de RAM y 160 GB de almacenamiento por 14 dólares al mes. Es muy barato por esta capacidad ya que cuenta con 4 núcleos. Cuando tú mantienes un servidor con ciertas características muy demandantes, este hardware te puede ayudar. Este hardware virtualizado, porque recordemos que un servidor privado virtual entra en una categoría de un hardware virtualizado. Ellos te proveen la infraestructura con base a tus necesidades. Y también cuentan con servidores By Metal, que son servidores exclusivos dedicados para ti. Estos son servidores compartidos. Tú lo tienes que elegir con base a tus necesidades y a tu presupuesto. Entonces, dentro de la gran disponibilidad de catálogos, puedes darle en configurar servidor. Cuando entras al editor de configuración de un servidor, vas a ver diferentes características. Como por ejemplo, la ubicación del core, la ubicación del servidor. Puedes elegir por ejemplo en Los Ángeles, Tampa, Florida. Para este en específico, cada servidor va a tener características distintas. Te recuerdo que por favor, revises en este momento cuando estés viendo este video, que servidor está disponible en el momento que estés viendo este mismo video. Aquí se ve que no te cuestan cargos adicionales por las características técnicas. Como el número de núcleos, la memoria RAM, el disco duro, etc. Y una vez que selecciones el que se adapte a tus necesidades, puedes elegir el sistema operativo. Por ejemplo, Ubuntu, Debian, Alma Linux, Rocky Linux, etc. Con el que yo tengo mucha experiencia es Ubuntu para la versión 22.04. Te recomiendo mucho esta versión porque tiene un largo lapso de soporte. Aproximadamente 8 años. Esta distribución, esta distro, no tiene tanto tiempo publicado. Tiene unos cuantos años. Pero, al menos te asegura que va a tener un amplio tiempo de recepción de actualizaciones de seguridad, mantenimientos, etc. También puedes contratar un servidor Windows. Windows 16, 2019, 2022, etc. Pero con un cargo adicional. Esto es muy normal ya que esto depende de la licencia de Windows. No del servidor en sí. Una vez que configures un servidor, puedes asignarle un hostname. En este caso, te recomiendo que le pongas un dominio con un subdominio específico que ya tengas adquirido con el proveedor. Un proveedor que yo te recomiendo es Cloudflare Registrar. Es un proveedor muy seguro. Cuando tú quieres configurar un servidor, es necesario asignarle una llave SSH. Para conectarte a un servidor de manera tradicional o la forma más común, al menos en un servidor Linux, puedes conectarte mediante un usuario y contraseña y o con una llave SSH. Mi recomendación es que quites el acceso mediante usuario y contraseña porque es una vulnerabilidad ya que por fuerza fruta pueden llegar a acceder al servidor. Mi recomendación es que optes por una llave SSH. Como se hace, como estás viendo en pantalla, requieres instalar en tu computadora un programa como Puri. Cuando instalas Puri, te ofrece una amplia colección de programas que tú puedes utilizar. Yo te recomiendo, por ejemplo, el E de parámetro tipo de descifrado, el EDSRA, el EDSA. Cuando le das en Generar, puedes mover el mouse de manera aleatoria y te genera las llaves. Mi recomendación es que copies este que te muestra aquí a continuación y lo pegues aquí. Es el que vas a poner en este punto. Y que hagas respaldos en un lugar seguro de tus llaves. Por ejemplo, llave pública 1 y pegamos la que acabamos de copiar aquí del Puri, Key Generator. Y que guardes también la llave de la manera tradicional. Por ejemplo, guardar llave pública. Llave pública 2. Es la misma llave, pero si la abrimos vemos que está ordenada en diferente estándar. Una es separado por comentarios y el otro es directo. Y lo más importante, guardar la llave privada. La llave privada es el acceso que solamente tú tienes que tener que te habilitará el acceso al servidor. Únicamente con esta llave privada vas a poder acceder a la terminal de tu servidor y poder manipular tu servidor. Vamos a agregar esta llave SSH con el nombre tutorial. Y asignamos esa llave SSH a este servidor. Tenemos scripts de inicio. Esto si quieres tener algunos paquetes ya preinstalados. Etcétera. Una vez que selecciones el tipo de pago, mensual, anual, etc. Le puedes dar a agregar al carrito. Una vez que agregues al carrito el servidor, procedes al pago. Y vas a tener diferentes opciones para comenzar a trabajar con ese servidor VPS. Ahora, una vez que contratas un servidor VPS, ¿cómo te puedes conectar? Ocupas conocer la dirección IP, V4, IPv6 de tu servidor. Está dentro de la configuración de tu VPS dentro del panel de administración de High Velocity. Te recomiendo que sigas todos los pasos en High Velocity para que te dé acceso a toda esta plataforma sin ningún inconveniente. Para esto puedes utilizar el servidor de Puri. Bueno, el programa de Puri en Windows, dependiendo del sistema operativo que estés utilizando. Puedes utilizar uno distinto, puedes usar uno diferente a este. Una vez que abras Puri, puedes dar de alta el servidor. Adentro de configuración de VPS, te va a proporcionar un root, usuario root y contraseña temporal. La puedes utilizar. Pero, mi recomendación es que dentro de configuración de Puri, te vayas a outs, credenciales, y pongas la llave privada de tu servidor. En mi caso es esta llave, se llama privada2.ppk. Nos regresamos a sesión y vamos a conectarnos. Te recomiendo en el hostname poner roots, arroba, para que en automático te inicie sesión con el usuario roots. Una vez poniendo la llave, la credencial, la llave privada, te va a autenticar de golpe. Hacemos en outs y vemos que ya estamos dentro del servidor. Si por ejemplo corremos un comando, htop, podemos ver que procesos están trabajando ahorita internamente en el servidor. ¿Qué puedo hacer con un servidor VPS? Esta pregunta es muy interesante. Porque una cosa es instalarlo, configurarlo, conectarte, etc. Pero las posibilidades de un VPS son infinitas, ya que no solamente puedes hospedar páginas web. Por ejemplo, páginas usando Wordpress. Mi recomendación es que instales en tu servidor el Cloud Panel. Es un software de código abierto que te permite gestionar dentro de un dashboard de administración todas las páginas. Y no solamente de Wordpress, también proyectos de algún framework en específico, PHP, de Python, etc. Esa herramienta es muy interesante. Te la recomiendo mucho. En un próximo video vamos a abordarlo con más calma. Una vez que instales un gestor, por ejemplo, de páginas de Fronts, puedes hospedar Wordpress, Laravels, páginas Flask, etc. También en un servidor VPS puedes gestionar servicios, ya sea para una red privada o servicios expuestos a internet. Por ejemplo, una API con acceso a otros usuarios. Un servicio que esté internamente para tu empresa, para tu organización. Puedes crear un sistema tipo VPN, etc. Las posibilidades son infinitas, ya que un servidor VPS es literalmente tener una computadora en otra parte conectada a 24-7. Y de hecho, el que esté conectado a 24-7 te proporciona ciertos beneficios. Ya que tú no tienes que resguardar la información. Tú no tienes que garantizar que la integridad de estos servidores esté completamente óptima. Ya que al tener estos servidores administrados por una empresa como High Velocity, ellos son los responsables del hardware. Ellos te garantizan que tú vas a tener acceso a este servidor y que va a estar encendido. A menos que se hurjan algún mantenimiento programado y serás consciente o serás avisado de esto en caso de que llegue a ser necesario. Pero el que tú tengas que lidiar con problemas de hardware es un dolor de cabeza. Ya que los cambios de disco duros, los firewalls, los sistemas de ancho de banda, contar con una IP fija para al menos desplegar servidores o exponer servidores es muy interesante. De hecho, como anteriormente mencioné, recomiendo no solamente tener una llave SSH, sino bloquear el usuario y contraseña que te proporcionen en algún momento el servidor para que no se haga por fuerza bruta. Mi recomendación es que cuando cuentes con un servidor con estas características, seas consciente de estos beneficios. Ya que no únicamente te ahorras este trabajo que esta empresa te proporciona, sino que va más allá que eso. Por ejemplo, el hecho de tener una ubicación aislada del mundo, ya que ellos cuentan con sistemas de seguridad, un servidor está completamente protegido ante desastres naturales, etc. Un servidor puede funcionar para desplegar sistemas informáticos sencillos o complejos, depende de tus necesidades. Si ya cuentas con experiencia con el UMPS, me gustaría que nos explicaras en la descripción algo en recomendación de autor proveedor, etc. Espero que te haya gustado. Adiós.